RUTINA 2 La rutina está diseñada para cualquier nivel de acondicionamiento físico, simplemente hay que adaptar los tiempos de cada serie, siendo de 30 segundos para principiantes, 45 segundos para intermedios y 1 minuto para avanzados, con 30 segundos de descanso entre cada serie, para todos los niveles. Cada ejercicio será de 2 series para principiantes y 3 series para intermedios y avanzados. Ejercicio 1. Plan Jacks. Inicia en el piso en posición de plancha, realiza una flexión de codos, lagartija, mientras separas las piernas al ancho de los hombros. Regresa a la posición inicial, el tiempo que cierras las piernas nuevamente, extendiendo los codos. Este ejercicio activará tu sistema cardiovascular, mientras fortaleces pectorales, tríceps y abdomen. Ejercicio 2. Twist para oblicuos. Inicia sentado en el piso sobre un mat o tapete, con los pies apoyando en el piso, formando una V con el torso y los cuadríceps. Realiza un giro con cintura o twist, mientras tocas el piso con ambas manos. Alternalo entre cada lado, este ejercicio tonificará y fortalecerá los oblicuos, despega los pies del piso para aumentar el esfuerzo realizado. Ejercicio 3. Flexiones de codos en posición supina para tríceps. Inicia con las manos y pies en el piso en posición supina, boca arriba, despegando la cadera del piso, manteniendo manos y pies paralelos entre sí y alineados hacia el frente. Realiza una flexión de codos manteniendo la cadera fuera del piso y los rodillos flexionados. Regresa a la posición inicial, extendiendo los codos, este ejercicio desarrolla fuerza en tríceps. No te pierdas las mejores rutinas en Men's Health en español.